¿Cómo considera que es la situación actual de la mujer en el mundo de la empresa? Mejorando, lo que pasa es que lentamente hay varias razones por las cuales cuesta. Una es el llamado techo de cristal, que es difícil de romper. Otra también es a veces la cultura que nuestras chicas tienen, de dejarse influenciar por razones ajenas a lo que es la profesión y entonces anteponer temas más familiares o personales al desarrollo profesional. Y luego siempre está el tema de la maternidad, que cuando tú entras en la universidad y te dedicas a la ciencia, pues si tienes hijos hay un parón que es inevitable. Y entonces ese parón inevitable, después hay que recuperar el tren y esto pues cuesta, claro, evidentemente. ¿Y qué medidas que pondría para romper ese techo de cristal? Bueno, hay algunas medidas que son interesantes. Por ejemplo, recuerdo una conversación en uno de los jurados de los Jaime I aquí, con Rov Tarrak, que era entonces el rector de Luxemburgo, que él decía que iba a poner una medida allí para las mujeres, que era que si tenían hijos durante cinco años, si mantenían la productividad investigadora, les quitaría la docencia. De manera que entonces se dedicarían solo a investigar y eso lo haría más compaginable con la vida familiar. Hombre, esto es una medida que para hacerla hay que tener bastantes recursos, pero es una medida claramente imaginativa y en favor de no perder el tren de la investigación. Pero por lo que comentaba de las jóvenes, que se encuentran más, a lo mejor comentaba antes de los novios y tal, ¿se necesita un cambio de cultura tan grande para que no vuelva a pasar esto? Sí, de hecho está mejorando. Lo que pasa es que todavía hay mucha presión en este sentido. Y entonces, pues a mí me pasa con estudiantes en la universidad que son súper brillantes y que les dices, bueno, y el año que viene, ¿qué vas a hacer? Y te dicen, ah, no, es que yo tengo un novio, no me quiero quedar aquí, no me quiero mover. Y claro, así se pierde muchísimo talento. Entonces, ahí las primeras que se tienen que creer que son capaces de hacerlo son las mujeres. Y esto es cultura, cultura familiar también y cultura social. ¿Podemos hacer lo mismo que ellos? Sí, pero que tenemos que querer hacerlo también. Ha dicho que estamos mejorando, pero a nivel de igualdad, como sociedad, aprobamos, suspendemos, estamos más cerca del 10 o más cerca del 0. Hombre, todo esto es relativo porque depende de dónde pongas el punto de partida, ¿no? ¿En su sector? En mi sector, en mi sector, a ver, en la universidad hay muchas mujeres. ¿Qué es lo que ocurre? Como he comentado antes, hay muchas mujeres en la universidad a nivel de estudios, más que hombres, de hecho, hay un 60-40 ahora en economía. Luego, cuando pasas a los posgrados, todavía se mantiene un 50-50, pero cuando entras ya en la universidad empieza a haber menos y cuando vas subiendo en los escalafones, pues cada vez hay menos. Pero esto tiene que ver con la... porque esto es una carrera que nunca puedes parar. Y entonces el tema es, para poder seguir el ritmo, o tienes una pareja que es totalmente colaborativa, que pasa cada vez más, pero todavía estamos lejos de eso, o, sin embargo, si no es así y toda la carga cae sobre la mujer, entonces inevitablemente pierden el tren de la investigación. Y entonces, claro, es más difícil acceder a los puestos más altos y de más responsabilidad. No hay mucho más que decir al respecto, ¿no? Entonces estamos mucho mejor que hace años, evidentemente, que cuando yo empezaba, por ejemplo, nada que ver. Yo he sido muchos años casi la única catedrática de mi área, ¿no? Y ahora hay muchísimas. Y, bueno, cada vez hay más espacio para las mujeres, pero es eso. O sea, es para mujeres que estén convencidas de que pueden hacer una carrera y que además el entorno se lo permita, evidentemente. Y, bueno, es para mujeres quehouse. Entonces, se puede hacer.